Mis queridísimos Géminis que nos dice el universo maravilloso pues en esta luna menguante cambios en general para toda la gente, cambios donde la gente se va a sentir pues un poquito rara porque vienen cambios pero extraordinariamente fuertes. Debes de tener mucha claridad en tus enfoques y de hoy martes en adelante pues hay una fuerza grandísima que entra en Tauro pero Saturno está en Acuario con luna en Acuario y vienen cambios entonces pues buenas noticias porque Acuario ayuda, Acuario es viento y las buenas señales tienen que caminar y los caminos se están abriendo y son nuevos, son espectaculares, vida nueva, situaciones nuevas. Del 15 en adelante pues vamos a tener unas señales en estos días donde muchas personas se pueden sentir tristes, se pueden sentir sin trabajo, se pueden sentir con ganas de llorar que ya todo va a quedarse así y yo desde ahorita te advierto no es verdad. Hay un cambio sí verdaderamente pero todo es positivo, todo es bueno, todo es generoso y todo viene con una gran conciencia. Tú que me escuchas ahorita dale gracias a Dios porque seguimos aquí tú escuchando mi voz y yo sé que tú me escuchas con tu corazón. Seguimos vivos, estamos en este mundo terrenal y vamos a salir adelante. Lo que debes de hacer es concentrarte en el yo soy, en tu propia independencia y levántate, brilla. Acuario en Saturno, tiempos de evaluar todas las cosas que te están sucediendo ahorita. Espera momentos bastante fuertes y analiza todo lo que te está sucediendo. Pues ¿qué nos dicen estas cartitas tan hermosas y tan maravillosas? Pues hay armonía, soluciones, reconocimiento. Aquí lo más importante es que tú te debes de reconocer. ¿Cuáles han sido los cambios tan importantes que han surgido de ti, de tu vida, de tu diario vivir y de el estar en casita? ¿Cuáles son los cambios que tú has recibido, pero los positivos? No me le hagas caso a esos pensamientos negativos que te aíslan o que te hacen sentir mal o entras en una tristeza, en una desesperación o en un enojo. Nada de eso. Tenemos que buscar soluciones y todo viene a un cambio bastante favorable, bastante bueno. Así de que es el momento de conectarte con tu yo interno, contigo misma, contigo misma y sobre todo con la luz de Dios. Vas a tener visualizaciones porque aquí se nos está manifestando el arcángel Metatron. Visualizaciones para ti es excelentísimo por esa dualidad que tú tienes y que sabes manejar profundamente. Esa manera de caminar en el mundo, de ser ese viento, de estar ideando, imaginando y corriendo, maravilloso para ti en estos momentos. Así de que es tiempo de visualizar y tienes que organizar nuevas cosas en tu vida y tienes que decretarlas. Ahorita es sumamente importante que jales hacia ti la luz azul oscuro, la luz azul plúmbago, la luz azul como el azul del anochecer del cielo. Debes de hacer una energía de luz que venga a ti, que penetre por la coronilla y que llene completamente todo tu ser físico, mental y espiritual. Para que Metatron tenga esa facilidad de conexión contigo por tantas visualizaciones, organizaciones y detalles que te están brindando todo el reino angélico para que tú sigas adelante. No importa siendo hombre, siendo mujer, pero vas a recibir estas informaciones extraordinarias y maravillosas. Así de que debes de estar al alba, debes de estar decretando puras cosas vibracionales bastante buenas. El dinero abrirás cambios, cuídate porque pues por ahí sí anda gente observándote y media envidiosa por tu carácter, pero ellos no ven tu carácter, ellos no ven la sonrisa, ellos ven que cómo es posible que puedas seguir caminando. Y pues yo quiero que te cuides a estos cambios económicos que te están llegando o te van a llegar a más tardar del 19 en adelante para que tú sigas caminando. Mira nada más de lo que yo te estaba hablando, si hay envidias, la gente que sigue trabajando, que sigue saliendo a su trabajo cotidiano, si hay envidias de tus compañeras, de tus compañeros de trabajo. Cuídate, no le hagas caso a los enemigos, aquí va a haber enemigos de que te van a querer quitar de tu puesto, hay enemigos de que te tienen envidia, pero también hay enemigos que dicen por qué tú ganas, yo no, por qué tú sales, yo no. Entonces todo ese tipo de cosas que se están manifestando, no les hagas caso. Definitivamente tienes que caminar con una fuerza, con una fortaleza extraordinaria y maravillosa. Debes de salir adelante y sé que tienes una excelente energía porque eres viento. Sí, nuestro arcángel blanco nos dice paz, tranquilidad, no corras, definitivamente te protejo, definitivamente estoy contigo. La luz dorada de Dios, el equilibrio de perfección en tu dualidad y te envuelvo en un, pues en una esfera blanca totalmente llena de luz para que tú puedas seguir adelante, adelante y no me des pasitos para atrás. Hay personitas que con su pareja, con la familia, con el novio, con la amiga, con el amigo se sienten solos, se sienten tristes. Tú puedes estar completamente en una reunión y tu soledad viene de adentro. Así de que definitivamente estas son entidades, entidades que debes de aprender a sacudir, a sacar, a llevarse, que se vayan porque no te pertenecen. Si tú permites estas situaciones de depresión, de tristeza, de apartarte de los demás, malísimo, porque son entidades que te están molestando así como la gente envidiosa, pero en otro terreno mucho más delicado que no ves, pero si sientes estas situaciones así de que yo quiero que te llenes de una energía totalmente fuerte, fuerte, pero muy fuerte. Realmente el arcángel Gabriel está contigo y lo principal que dice que abras tu chacra, que hidrates tu garganta, que tienes que hablar muchas cosas como viento, la parte que te toca como viento, tienes que hablar, tienes que seguir caminando y aquí él te resguarda. Aquí él te acompaña y vamos a abrir tu chacra, vas a poner la palma de la mano derecha si es que eres diestra. Y vamos a girar, a girar, a girar al frente de tu garganta, no toques la garganta, no toques nada, nada más gira como que si fueras un ventilador, gira, 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 gira y empieza a decretar. Que toda energía que no te deja hablar, toda energía que no te deja expresarte, que salga de ti inmediatamente y se va atado y mudo al fuego eterno del infierno para que te deje caminar. Que se vaya al lugar donde pertenece porque a ti no te pertenece, porque eres un ser extraordinario y me encanta cómo manejas tu inteligencia, cómo manejas todo. Pues si nosotros arrancamos todas las cosas que nos dañan, todo se te da por añadidura. Nosotros, en el momento que estamos plenamente con una palabra bastante fluida, tu garganta ya no te va a doler, debes de hidratarla. Pues con todos los consejos que están saliendo mundialmente que son muy buenos, agua tibia, limón y bicarbonato. Así de que adelante tienes que hacer una renovación con Dios, principalmente con él y unirte al reino angélico para que tú digas ángeles, arcángeles y coros celestiales, vengan, vengan, vengan aquí ahora conmigo. Ángeles, arcángeles y coros celestiales, vengan, vengan, vengan ahora aquí conmigo. Y lo tienes que repetir tres veces y vas a ver cómo vas a sentir esa paz, esa tranquilidad y vas a poder expresar todo aquello que tú quieres. Así de que yo quiero que te pongas alerta. Y el arcángel Ariel te está dando un ánimo tremendo porque te da una apertura para que tú tengas creatividad. Anímate, sigue, anímate, realiza todas las cosas que tú quieres, llénate de luz, llénate de los ángeles, arcángeles y coros celestiales y vamos adelante. No me des pasos para atrás. Eres una persona bastante energética, inteligente, muy lista con las respuestas en la punta de la lengua. Y yo quiero que así sigas, que sigas con esa firmeza, que sigas con esta forma. Así de que, pues usa tu energía, usa tus ideas y practica. La gente te va a ayudar en los negocios. Hay gente que por un lado te va a envidiar, pero hay gente que ve lo maravillosa y lo maravilloso que eres y realmente te va a ayudar. Mira lo que estoy hablando, se te van a abrir puertas. Cuando se presentan este arco iris, los ángeles, arcángeles y coros celestiales están contigo. Así de que abre más grande las puertas para que tú sigas caminando, para que tú sigas trabajando. Y te digo, a partir del 19 en adelante, cambios verdaderamente positivos contigo y con todo el mundo. Así de que, pues, vamos a seguir adelante, pero cuídate en tu lugar, en donde te encuentras. Si estás trabajando hasta virtualmente, pues también te debes de cuidar de los mentirosos. Te debes de cuidar de los misteriosos, de esa gente que nomás está al pendiente. Así de que bendícelos, despídelos, que se vayan y que sigan su camino. Bueno, es tiempo de abrir todas las puertas que tú quieras, más cuando está pasando esta situación de cambio, que la gente se siente un poquito media rara, pero de mañana a miércoles en adelante, empieza un cambio a fluir en todos ustedes, mis queridísimos Géminis. Así de que vamos a formar metas y vamos a luchar por esas metas. Ponte a trabajar. Si no puedes salir de casa, hay muchos trabajos virtuales y que se están abriendo caminos precisamente por ese canal. Así de que adelante, adelante. Cuando tú decides estar con Dios y en el reino angélico, mira nada más lo que te proponen. Abundancia, abundancia y más abundancia. El carisma, todo lo mejor, se abren puertas. Las próximas semanas van a empezar a hacer cambios y tu corazón debe de estar de muy buena vibración. Debe de tener una creatividad y para que tú lo lleves a cabo y todo se te va a dar por añadidura en el dinero. Así de que bastante, bastante generoso por un lado de cuidado y por otro lado para que sigas caminando. Realizaciones de proyecto. Analiza las metas. Vamos a finales de semana. Ya te dije que van a emprender cambios. Si tú no ves los cambios es porque te quedaste atorada. Porque te quedaste atorado precisamente en las cosas negativas. Las entidades se alimentan del miedo, de la negatividad, de lo que no puedo hacer, de lo que no tengo ganas de hacer, de la flojera, del sueño. Y esas negatividades no son tuyas. Entidades malignas. Te sentirás un poquito más amorosa. Te sentirás un poquito más amoroso. Los beneficios que te van a traer en los lugares de trabajo de la empresa te va a dar una paz, una tranquilidad. Y pues si tienes novio adelante, si tienes pareja adelante, te vas a sentir perfectamente bien. Así de que dinero vas a recibir, ya sea por medio de tu jefe, ya sea por medio de negocios que tú estés realizando. Y hasta me atrevo a decirte que algunas personitas reciben cierto dinerito tipo herencia, pero no lo veo tan tan de herencia, sino ayuda de la familia a lo mejor, de parientes, de papá, de mamá, de tíos. No lo sé, pero te llegan cosas verdaderamente extraordinarias y tu corazón se va a poner mucho, pero muy alegre. El dinero llega, te lo vuelvo a repetir. Ya van cuatro veces que te sale la carta de que tengas confianza, que todo va a cambiar principalmente en el dinero. Va a llegarte de una manera o de otra, por un canal o por otro, pero de que llega, llega. Y si llega por medio de tu pareja, pues qué mejor, porque vamos a respirar profundamente, vamos a seguir adelante y te vas a sentir muy tranquila, muy tranquilo. Quinta vez que te dicen que el dinero llega. Grandes ideas están llegando a ti por medio de ángeles, arcángeles y qué mejor, porque cuando tú ya estás en esa conexión divina, todo se te da por añadidura, todo hasta el dinero. Así de que vamos con tus ideas, vamos a hacer, vamos a realizar en este mundo terrenal todas las cosas que tengamos que hacer. Y que nos dice el reino angélico, toma tu tiempo para decidir, no te me aloques, no te me vayas a enfurecer, agarra ese dinero, no te lo gastes. Si tu pareja quiere gastar, no, no y no. Por los tiempos que estamos pasando, es tiempo de ahorro, es tiempo para realizar todo lo que quieras hacer, pero con muchísima inteligencia. Y comprometete más en serio con la luz divina de Dios, porque todo te va a salir muy bien y vienen momentos bastante buenos, bastante maravillosos. ¿Qué nos dice la luz divina? ¿Qué nos dice la luz crística? No temas de nada, solamente yo te pido que tengas mucha, pero mucha fe y verás cómo vamos a salir adelante. Especialmente triunfadoras, triunfadores, pero yo quiero que te sigas cuidando, quiero que me sigas escuchando y sobre todo que des gracias por estar viva, por estar vivo y porque estás escuchando mi voz. Oportunidades no las da Dios y el modo de la vida no la da Dios. Así de que cambia, genera energías diferentes, genera energías bastante valiosas, que el único beneficiado eres tú y la única beneficiada eres tú. Mi equipazo maravilloso de Géminis, pues seguimos regalando para el 15 de abril. Espero buenos comentarios positivos y lo único que te pido es tu nombre completo y el lugar en donde vives, la ciudad en donde te encuentras y se nos facilita mucho más cuando hago estos regalos. Los voy a seguir regalando todo el año, así de que mucha gente también, todos los que están haciendo su cita, muchísimas gracias, porque si se están sanando, si hay cambios y sobre todo con el collar. El collar les ha dado un beneficio totalmente bueno, el collar ha sido excelente y me siguen diciendo si me duele aquí, cómo me lo pongo, si estoy con estos dolores de cabeza tan fuertes. Tengo miedo de situaciones que sean más, más fuertes y el collar que te dice energéticamente, energéticamente nos dice que te lo pongas, no te lo quites ni para dormir. Para lo único que tú te lo tienes que quitar es para bañarte. Acabas de bañarte, lo vuelves a usar, empiezas a sentir esa paz, esa energía magnetizada, energetizada del collar. Así de que adelante, muchísimas gracias. Los que siguen adquiriendo su collar, tengan paciencia, porque si les llega, no más que, no sé, pues estas situaciones hacen un poco más lento las entregas. Pero de que llega, están llegando y me da mucho gusto. Mi número de teléfono para que te conectes directamente a mi WhatsApp es signo de más 521333. 8420955, dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbanse, vamos, suscríbanse, pongan el dedito, no te cuesta ni un dinero, pon el dedito en la campanita. Y lo más maravilloso es que compartas las maravillas y los cambios que has obtenido tú misma como triunfadora, tú mismo como triunfador. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.